¡Ah! Sarita, ¿quién es Sarita en Pasión de Gavilanes 1? Una mujer fuerte, berraca, de las tres hemágenes Elizondo, la mayor, con sus principios y valores, mantuvo como la postura de lo que cree que es el amor, se vio vulnerada por conocer el amor de su vida, y así termina la primera temporada, y la segunda temporada arranca con la pérdida del amor de su vida, entonces van a ver una Sarita completamente transformada con hijos y enfrentándose a un mundo de soledad, de incertidumbre y de nostalgia muy fuerte. Una mujer que por estos dolores constantes de su base, que está viviendo en este momento de su vida, no sabe quién es, se va a encontrar con un montón de emociones nuevas, de incertidumbres que la van a llevar a descubrirse en otra faceta diferente como mujer, como mamá, podría ser tercera, cuarta, quinta, bueno qué sé yo, amo la serie, amo el personaje, amo lo que significa esto y respeto lo que significan estos personajes para el público. Maravilloso, sucedió lo mismo que con nosotros hace 20 años, se entendieron, no sé si es la historia, no sé si es la energía de la propia serie, yo creo que es una serie que tiene su propia entidad y existe por ser, entonces eso mismo pasa como en las familias, o sea, lo que llega se contagia y ellos maravillosos, tanto con nosotros como entre ellos mismos lograron mucha empatía, mucha química, muchas cosas maravillosas. Soy Natasha Claus y los invito para que no se pierdan la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que va a estar espectacular, van a volver a sentir el amor, la unión de la familia, la pasión de esta dinastía, que va a ser de todo por estar y seguir unidos. Gracias.